Música Esta es la frase central del día, la dijo el reo Julio De Vido desde la cárcel por tuit. Franco por Macri era mucho mejor que su hijo. Un poco desafortunada en este momento para el presidente y además se nota que lo conocía Franco Macri. Y esta es la imagen central de esta noche. Apunta a un nene de tres años para robar en un negocio de Merlo. Enseguida la historia con Rodrigo Alegre. Fue el arma apuntando a un chico de tres años para robar en un negocio. Enseguida. Buenas noches, bienvenidos a todos a Sotel Central. ¿Cómo están? Buenas noches, hola Nico. Hola, Luisa Najeuna. Luego, hasta mañana. Franco Macri. Buenos días y nos acompaña hoy. Murió el padre del presidente de la república. Vamos a hablar hoy con uno de sus familiares más directos. Vamos a contar además cómo está pasando el duelo del presidente y esta historia de la foto que vimos recién. Exactamente. Y todos estos temas en tene central. Así empieza tene central. Y enseguida la intimidad de la despedida del presidente a su padre, a Franco Macri. ¿Cómo está pasando el duelo Mauricio Macri? Pero además vale todo. Enseguida la historia en Merlo con el delincuente apuntando a un nene de tres años. Babi Echecopar, enfurecido con la liberación de quien había sido protagonista del asalto a su casa. Y años después una jueza lo libera y el hombre fue detenido otra vez robando una vivienda. Enseguida lo contamos. Además, la chiquita de Cañuelas, violada, asesinada. Cuatro años tenía. Y hay mucho para contar de la batalla de Córdoba. Arde la interna radical. Mario Negri, por un lado, el intendente de la ciudad, Mestre. Y la polémica por las internas en la provincia de Córdoba. Bueno, una noticia urgente, Franco. Está complicado el regreso de la gente que se fue por los feriados del carnaval. Está cortada la terminal de ómnibus de retiro porque la gente del barrio de la Villa 31 no está dejando ni entrar ni salir a micros porque no hay luz. Sí, justo un día, no de fin de semana largo, no entran, no salen micros en retiro por esta protesta que se está realizando a esta hora de la noche. El bloqueo justamente en retiro de habitantes de la Villa 31. Sí, y estamos en comunicación con uno de los vecinos, con Gabriela. No sé si nos estás escuchando. Gabriela, buenas noches. Hola, qué tal, buenas noches. ¿Cómo estás? Mirá, no, recién estoy tratando de entrar acá a la terminal de retiro. Vengo desde Mar del Plata. Sí. Y bueno, nada, el colectivo ahora, por suerte, no puedo dejar en una vía alternativa. Pero es sumamente peligroso. Recién una señora se acaba de caer porque tampoco tenemos lo que son rampas para poder llevar nuestro equipaje. Y no está cortado por falta de luz. Está cortado porque están pidiendo aumento de lo que son las ayudas sociales. Gabriela, ¿dónde los bajaron? Ustedes no llegaron a la estación de retiro. No, no estamos llegando a la estación de retiro. No nos está dejando adentro, nos está dejando una vía alternativa. Cuando estábamos casi donde está el supermercado, no nos dejaban bajar porque decían que era muy peligroso, dado que tampoco había presencia policial. Y de hecho, ahora donde nosotros estamos bajando, no hay presencia policial, pero sí los mismos soferes están ayudando a bajar el equipaje. Entonces, vos decís que no es la protesta, no es por una protesta social... No, no, no. Estuve averiguando antes de poder, es decir, sellando esa información, y lo que me dicen que es por el aumento de la ayuda social. Y por qué decís que es muy peligroso, porque hubo crónicas, historias en los diarios... Mira, yo vivo en Zona Norte, en un tonto de cuatro que tampoco, o sea, que no es que sea pleno capital, y estoy acostumbrada a barrios oscuros y demás, pero acá sí daba el peligro porque había muchos manifestantes, mucha gente de la visa 31 tratando de pasar, los mismos soferes nos decían que no bajemos, grabaron las bodegas para que no puedan sacar el equipaje. Bien, Gabriela, gracias, en seguida vamos a estar allí en vivo. Gabriela Giovanni es pasajera, nos está adelantando lo que está ocurriendo en este momento en la terminal de retiro, en seguida vamos a volver en vivo, al lugar con la complicada vuelta y también salida de micros desde el retiro. ¡Gracias! 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 Bueno, Francesco Franco Macri murió a los 88 años, es el padre del presidente de la República, así fue el título en todos los diarios de la Argentina y del mundo, murió Franco Macri, el padre del presidente de la República, esto es un dato menor pero simbólico porque la relación entre ellos fue siempre complicada y Mauricio Macri decía públicamente que siempre compitió con el padre, pero en los últimos tiempos había tenido una relación más pacífica y después de algunos encuentros a solas con el padre ya enfermo, dijo que estaba en paz con su padre que obviamente le marcó la vida. Pero ya este verano Macri había adelantado que su padre estaba muy enfermo, que le había pedido una pastilla o algo para morir. Claro, esto lo venía procesando el presidente de la República, la muerte de su padre, obviamente no sabía cuándo iba a ocurrir, él estaba en San Martín de los Andes, una hora antes de que le avisen estaba chateando con diferentes dirigentes de política, pidió un enterro íntimo que por lo que pudimos averiguar fue más o menos así, habló Mauricio Macri entre los hijos y los familiares de Franco, pidió entre llantos porque el presidente lloró, pero también como sonriendo, dijo que era un ejemplo su padre, pidió un vamos franco, como que una especie no de grito, pero de aliento, y después de enterrar a su padre fue a visitar la tumba de su abuelo, Giorgio Macri, y de su tío Tonino Macri, Antonio Macri, que es el padre de alguien con el que vamos a hablar dentro de algunos minutos. Ayer volvió a la Quinta de Olivos el presidente de la República, pero ahora está en la Quinta de los Abrojos, que es la quinta familiar, y hablando con gente que lo conoce mucho del presidente, me decían que le debe estar trayendo muchos recuerdos, porque es la quinta de Franco Macri, en la que él pasó su infancia y su juventud, ya para mañana tiene algunas agendadas reuniones privadas, y el miércoles mismo el presidente retoma su agenda política, va al conurbano bonaerense, a una actividad en una escuela, ¿cómo va a procesar el duelo del presidente? Algunos dicen que rápido, pero que también es el duelo por la muerte de un padre y que nunca se sabe. Hoy está golpeado el presidente, obviamente. Le podemos preguntar a Jorge Macri, como bien decías recién, primo del presidente, además hijo de Tonino. Gracias por atendernos esta noche, Nicolás Guiñazqui, Franco Mercurio, ahí lo saluda. Macri, hola. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo procesó la familia, digo usted, y también el presidente, la muerte de Franco Macri? Y siempre estas despedidas son una mezcla de sensaciones. Franco venía sufriendo un año muy difícil, primero empezó con los problemas de memoria, de ir perdiéndose en los recuerdos, de poder sostener una conversación. Después, si acuerdan ustedes, tuvo un episodio de un derrame interno muy grave, lo de la cadera. La verdad que este último tramo fue muy doloroso, entonces es una mezcla. Por un lado, uno siente que, bueno, se liberó, está en paz, pero la pérdida existe. Uno empieza a tomar conciencia ahí de que no lo va a tener más, de que no va a estar más que este, que es el, o era. Hasta hace pocos días el pater familia se nos fue y que dos de los tres hermanos que vinieron acá a la Argentina de muy chiquitos, como dice Pía, hoy su hermana, en un barco, escapando de bombardeos de una Italia que ya no los recibía, como tantos otros extranjeros. Bueno, dos se fueron y ahora es tarea nuestra también llevar adelante el apellido, el legado y la responsabilidad que supone, de alguna manera, representarlos, ¿no? Ahora, Jorge, ahora le preguntamos de su primo, el presidente, y cómo está llevando esto, pero le quería preguntar a usted, ¿cuál es el primer recuerdo que tiene Franco Macri? Usted recién lo nombró como el pater familias. Sí, los recuerdos son siempre de compartir fines de semana juntos y con grandes comidas familiares y particularmente por ahí a la mañana verlos a mi viejo y a Franco laburando, aunque fuera un fin de semana, y pensando o trabajando en las cosas que estaban haciendo, muchas veces entre ellos hablando en italiano, Franco jugando al ajedrez con Mauricio, muy chiquito, algo que compartían de muy chicos los fines de semana, por ahí uno se despertaba a ocho y media, nueve, y ya estaban ellos ahí frente a un tablero, o tablero de por medio, ya compitiendo en ese momento. Siempre tuvo mucho que ver, o el recuerdo tiene mucho que ver con la familia, típica familia Tana, no hay mucha diferencia con lo que uno puede imaginar de cualquier otra familia Tana. Momentos compartidos, navidades, festejos, y los momentos más duros también, juntos. Sí, eso le iba a preguntar, entiendo que usted fue testigo del momento en el que secuestraron a su primo Mauricio Macri, hoy presidente, y a pesar de que, como usted decía, competía mucho Franco y él, y esto es una cosa pública, tenían una relación difícil que después se arregló, ¿cómo fue el momento en el que secuestran a Mauricio y qué es lo que hizo Franco? Dos cosas. Primero, siempre fue una competencia como la que puede tener cualquier padre e hijo que nunca dejó de lado el amor. Creo que la diferencia en el caso de ellos es que además fue tremendamente pública, de dos hombres, porque es difícil encontrar padre e hijo con este nivel de exposición pública. A veces un padre tiene mucha exposición, otra vez es un hijo, ahora un padre y un hijo con este nivel de exposición pública. Entonces, lo que por ahí son discusiones, tensiones y diferencias normales en cualquier relación, acá siempre se tenían de lecturas, de si Franco no quería que él triunfe. Y yo lo que siempre vi fue un Franco más preocupado por proteger a un hijo. Franco había soñado un camino para su hijo, como tantos padres lo podemos hacer, pensando que su esfuerzo le garantizaba a Mauricio un ámbito razonablemente controlado, y Mauricio decidió construir un espacio propio, solo. Pero nunca dejó de haber entre ellos un profundo amor, y para mí eso es rescatable. El secuestro fue probablemente uno de los momentos más duros, que también nos encontró a todos unidos. En el mismo lugar en el que Franco se fue hace dos noches, él estaba o esperaba el llamado de los secuestradores, y me acuerdo que nos íbamos juntando los distintos miembros de la familia, volvíamos del colegio, de trabajar otros, y en el último piso donde Franco tenía su escritorio, era acompañarnos a pasar el tiempo, y entonces cantábamos canciones tanas, o se comía, o simplemente estábamos, el sol iba cayendo, y esto lo tengo como muy presente. Y la llamada entraba siempre a un celular de aquellos que había en esa época, le decían ladrillos, los grises grandotes, que antes de sonar se prendía el teclado, que era verde, y me acuerdo de esa luz verde proyectada en el techo, y saber que ese era el llamado de los secuestradores, y ver la entereza con la que Franco enfrentaba ese momento. Él tenía en claro que el único objetivo en ese momento era recuperar a su hijo, y no se permitía enojarse con los secuestradores, ni solamente eso, ¿no? Darles tranquilidad a ellos, él los tranquilizaba a los secuestradores, darles certezas de que él lo quería a su hijo, y que no era una discusión de dinero. Fue un momento, fueron 12 días eternos, que de hecho lo llevaron a mi viejo al hospital, y me acuerdo que la noche que lo soltaron a Mauricio, él estaba internado, le fui a contar a mi padre, a Tonino, y no me creía, obviamente, pensó que se lo estaba inventando para que él se sintiera mejor, y por suerte ya estaba en la tele y lo pudo ver, pero siempre fue eso, fue familia unida, y Franco como un gran árbol, un roble sólido, pero también muy frondoso, cuidando todo lo que él podía cuidar. Le hago una última pregunta por mi parte, ¿cómo toma el presidente esta muerte de su padre? ¿Él ya venía haciendo el duelo en los últimos meses? ¿O realmente esto, bueno, le llevará un tiempo? Por lo que decía Nicolás, no va a tomarse ningún día en lo que es la gestión pública. Nunca hay una buena manera para que alguien que queremos se vaya, ¿no? Siempre es habitual que hablemos todos, ¿qué conviene? Que sea rápido y no sufra, o que sea un proceso que nos permita prepararnos. Creo que no hay buena manera, pero en este caso, este proceso largo, lento, le permitió a la familia ir despidiéndose, creo que además, particularmente a Mauricio y a Franco, les permitió, o yo diría que estos últimos dos años fueron dos años de un profundo reencuentro, donde más allá de esa sana rebeldía de Mauricio de construir su camino propio, su identidad propia, Franco empezó a sentir que esa decisión de Mauricio había valido la pena. Más allá del dolor, del temor, de las angustias, entonces yo creo que Franco se fue en paz y que Mauricio queda en paz, y eso es importante porque eso permite construir de acá en más. Eso no quiere decir que no se lo extrañe, porque el día que se van, se van, y ayer, como pasa en cualquier entierro, baja el cajón y uno ahí toma conciencia real de no va a estar más, entonces uno se quiebra y se emociona, pero creo que fueron estos últimos dos años, dos años importantes entre ellos, que los agarró además en un grado de madurez valioso, donde pudieron abrazarse como se lo merecían. Muchas gracias a Jorge Macri por atendernos en este momento, nuestras condolencias. Gracias, un abrazo grande, buenas noches. Jorge Macri, primo del Presidente de la Nación. La jueza es un desastre. El problema mío no es Lucas Vázquez, fue la jueza Chosmiel de San Isidro, que el primer día que cayó preso, hizo todo lo posible porque ella es liberadora de presos. Si nosotros llegamos a este nivel de delincuencia, es justamente porque hay algo que está garantizado y es la impunidad, y que los hechos que llegan a condena y a que se cumpla efectivamente la pena, lo ha dicho el Ministro de Justicia, es el 1% de todos los casos. Él vivía por aquellas partes donde ellos vivían ahora. ¿Y se tuvo que ir de este barrio por qué? Porque vendía drogas, estaba en la venta de drogas y los vecinos acá nadie lo quería. A 800 centímetros tenía la pileta, la nena aproximadamente 1 metro 20. Es imposible que se ahogue. Cuando el médico hace la revisación, se encuentra que tiene hematoma en el pecho, que tiene marca de cinto, que tiene marca de billa, que tiene una fisura en el cráneo y para asfixia. Bueno, vale todo, esto es lo que pasó en el día de hoy. La nena violada, torturada y asesinada a los cuatro años. Esto ocurrió en Cañuelas y estamos en vivo enseguida. Pero además, Rodrigo Alegre nos cuenta la historia de este bebé al cual le apuntaron un arma en la cabeza para robar en un negocio en Marlo. Y la historia de Bavi, Chico Par, detuvieron al ladrón que se había tiroteado con Bavi en el 2012. Una jueza le había dado salidas transitorias y lo detuvieron asaltando otra vez una vivienda. Bueno, impresionante lo de Cañuelas, ¿no? Por lo que le pasó a la nena y por cómo reaccionaron los vecinos también. Exactamente, van a estar en vivo por mano propia. Pero Rodrigo tiene la historia de este bebé al cual le apuntan en Marlo, ¿es esto? Claro, esto es en lo franco, Nico, esto es en libertad, partido de Marlo, esto pasó el sábado 11 de la mañana, un almacén que está sobre la calle Salcedo en la interacción con la calle Ecuador, dos personas armadas ingresan al lugar, en verdad venían siguiendo, ahí funciona una despensa con una carnicería, en ese lugar en particular, en esa esquina, entra una persona con un arma y le apunta un nene de tres años que estaba en el lugar que estaba con el dueño del local, el dueño del local se llama Luis Yanal Borja, es la víctima, esta persona que entra al lugar con este delincuente con el arma, le apunta al nene de tres años, le dice que le dé toda la plata y todo lo que tiene en el lugar, se termina llevando Franco Nico mil pesos, un teléfono celular. Yo pensaba, claro, está bien, es una despensa, es un barrio, ¿no? Sí, esto es un barrio, esto es un barrio en libertad, digamos, directamente lo que había sucedido a la cara de la madre o no sé, el familiar que lo tiene atrás. Totalmente asustados, esto lo que habían pasado era que había un Chevrolet color blanco, Corsa, esto cuentan los testigos, esto está radicado en la Fiscalía Número 1 de Morón a cargo del doctor Gessi, lo que cuentan es que un Chevrolet Corsa blanco venía siguiendo a un repartidor de pollos que llega al lugar a dejar un pedido que habían hecho los dueños de ese almacén y en ese momento le roban 500 pesos al dueño de la moto, digamos, al pollero y después le roban mil pesos y un celular al dueño de este almacén en Salcedo y Ecuador en el barrio Nueva Esperanza en la localidad de Libertad la cámara de seguridad toman esta solamente una foto y un video completo. Pero a cara descubierta está robando. A cara descubierta directamente con una pistola importante. Nos dicen ahí los investigadores que es una pistola de 9 milímetros. ¿Sabe si son del barrio? A ver, y las informaciones que hasta ahora están porque lo concreto es que terminó directamente haciendo la denuncia recién en el día de hoy porque esto pasó el sábado ayer fue domingo el local estuvo cerrado y hoy esta foto que circulaba a través de las redes sociales pero la pudimos confirmar que es real recién ahí el dueño del local Luis Yanal Borja hizo la denuncia en la comisaría de Libertad y ahora está interviendo una fiscalía. ¿Qué es lo que dicen los vecinos del barrio? Que este Chevrolet Corsa blanco había robado en otras oportunidades en el barrio y que eran delincuentes de la zona de Rafael Castillo que está muy cerca de Libertad. pero claro ¿quién ha identificado el auto los vecinos? ¿Quién ha identificado este auto? Este Chevrolet Corsa y la cara para las fiscales está claramente digamos se ve la cámara de seguridad en la zona no hay cámara de seguridad esto es un barrio en la localidad con calle Tierra en la localidad de Libertad Merlo pero sí hay una imagen muy nítida que es la que vimos que es esta imagen tomada desde adentro y que hay un video completo donde se ve la secuencia directamente de lo que pasó allí dentro y esta amenaza con un arma a un nene de 3 años que estaba en el lugar a cambio de que le den los mil pesos y un celular hay que apuntarle a un nene de 3 años es como una toma de rehenes y el rehen tiene 3 años que obviamente mucho no entiende el miedo de una madre que digamos nos contaban algunos de los efectivos policiales que estaban tomando las testimoniales el miedo de una madre y de la situación y a este dueño de este local que cuenta que no solamente lo robaron ahora sino que ya es la tercera vez que lo roban en el barrio gracias rodigo si la verdad que si aparte por la edad del chico a cara descubierta con el mismo auto robando los vecinos lo tienen identificado falta que la policía haga el trabajo increíble o la fiscalía gracias y que no le pase nada a los denunciantes tenés razón nos vamos a Cañuelas y rápidamente está Ignacio González Prieto con otra historia también de un chiquito fijate vos acá 3 años ahora en Cañuelas 4 años la nena si violada y asesinada hola Ignacio buenas noches historia que tranquilamente se podría haber evitado me parece que hay una crítica de fondo aquí para hacerle a la justicia de Esteban Echeverría te estamos escuchando te escuchamos te escuchamos bien te escuchan ahí si te estamos escuchando bien bueno les decía que bueno la situación es realmente grave porque aquí el papá de Bianca Godoy el padre biológico lo venía advirtiendo desde hacía tiempo hay que hacerle una dura crítica a la justicia de Esteban Echeverría porque en ningún momento tomaron las medidas de fondo el papá quería la tenencia de la nena sin embargo fue llevada por su padrastro y por su mamá a vivir del Jaüel hacia Cañuelas y en ese lugar ocurrieron las peores situaciones golpes torturas abusos sexuales reiterados en el hospital de Cañuelas el viernes intentaron simular de que ella estaba ahogada los médicos lejistas comprobaron que no que había sido abusada sexualmente que había recibido una tremenda paliza y que por eso había muerto bueno hoy la reacción fue lógica de muchísimos vecinos con bronca prendieron fuego la casa la demolieron con martillos y con masas luego marcharon a la comisaría a las 4 de la tarde luego volvieron ahora la noche quemaron neumáticos aquí y le están advirtiendo a la municipalidad a la justicia y a la policía que algo tiene que cambiar aquí en la zona porque hay muchos casos de niños abusados hay casos de violencia intrafamiliar de violencia de género de robo y de narcotráfico y que nadie hace absolutamente nada así que el miércoles a las 8 de la noche van a volver los vecinos a esta comisaría a pedir justamente justicia y por ejemplo falta algo más porque sería una comisaría de la mujer Ignacio obviamente el drama y lo que le pasó a la nena es terrible pero esta cosa también es justicia por mano propia sin juicio sin nada destrozaron la casa del supuesto asesino y violador ¿me escuchás Ignacio? bueno después vamos a intentar volver a dialogar con Ignacio González Prieto allí en Cañuelas donde hubo este enfrentamiento la tensión que se vivió allí después de que los vecinos como decías Nico quisieran hacer justicia es algo muy común en los barrios y ahí estamos viendo a la policía defendiéndose a sí misma con el fuego en frente de la comisaría bueno pero a esta hora está pasando más fuego sí exactamente más fuego en retiro en este caso con una protesta y un corte esto es en vivo a esta hora hay un corte en la terminal de retiro sí no dejan entrar ni salir a los omnibus de la que tienen que llegar y salir justamente en los feriados del carnaval ahí están los vecinos de la villa 31 este verano ya a los pasajeros de la terminal de retiro venían quejándose de la falta de seguridad la falta de luz y ahora se suma la complicación de una protesta que corta la llegada de los micros y la salida de los micros pero ya era recurrente este verano escuchar enojos por las condiciones en las que está de retiro sí, sí es en la concesión de la terminal polémica la tuvo en su momento Néstor Otero que terminó preso en la causa de los cuadernos acá porque le pagaba coimas a Ricardo Jaime y quedó como abandonada completamente la terminal hace poco un periodista de Clarin Gonzalo Sánchez contó en su propia experiencia cómo llegando con el micro tuvo que salir corriendo porque no había nadie no había luz no había taxis y obviamente había gente merodeando para robar y ahora bueno esta protesta que no se sabe bien todavía por qué nos decía una pasajera que era por una pasajera decía que estaban pidiendo planes llama la atención por el día por la hora la información que tenemos otra es que tiene que ver con cortes de energía pero vamos a confirmar lo que sí a mí me llama la atención es que habíamos visto en otras oportunidades que la policía actuaba ante los cortes por ejemplo de avenidas importantes sobre todo si la marcha no es numerosa en esta protesta vemos que el corte es realmente minúsculo son una decena de personas que directamente se pararon en el momento en el que salen los micros y entran exactamente hay muy poca gente haciendo esta protesta y cortando o sea haciendo algo realmente ilegal si no es prohibir que sacan micros y entren micros y si es por la cuestión de la luz es como las víctimas protestando y cortando también la libre circulación de las víctimas que son los pasajeros la gente que vive ahí y que sufre de inseguridad porque en la 171 se sufre también la inseguridad obviamente y los pasajeros que bueno también si es efectivamente por el corte de luz y por el abandono total en el que está esta terminal que es la más grande de la capital federal porque la E que se construyó en el sur de la ciudad los dueños de los micros no la quieren usar está nueva vos sabés que desde que llegó Santilli a manejar el ministerio de seguridad habían hecho estos cambios de decir nadie puede cortar las calles ni las avenidas de hecho vimos un operativo donde habían hecho una protesta de un verdurazo donde querían vender a bajo precio verduras en una plaza y la policía los sacó porque dijo usted no pidieron permiso no pueden estar acá la policía los sacó ahora esto que es mucho más grave que vender verduras en una plaza que es cortar la salida del transporte público de larga distancia en este caso hay gente que tiene que viajar a Jujuy a Córdoba a Mar del Plata hay gente que está esperando hay gente que viaja por placer por trabajo por salud no pueden entrar ni salir de la terminal hay una pasajera nos decía que se estaban bajando antes pero en lugares sin condiciones para bajar valijas para que baje gente mayor no te pueden dejar en cualquier lado el micro no pueden ir a la puerta y decir bajate agarrá la valija y andate en la misma terminal insisto con esto una crónica Gonzalo Sánchez periodista de Clarín que lo vivió en carne propia le intentaron robar las valijas abrir la bodega algunas se las robaron del micro pero ya dentro de la terminal la terminal es completamente fantasma en este momento no se sabe bien por qué supongo que por este cambio en la concesión uno ya llegaba a un lugar de noche donde no había luz no había taxis y los que podían salían corriendo llegaban de un largo viejo y se tenían que seguir corriendo adentro de la terminal que está en plena capital federal en el puerto al lado de Retiro y no importa que está al lado de la Villa 31 ahí están los vecinos también protestando se supone que por cuestiones de seguridad o de la luz ahí se ven algunos patrulleros francos pero están algo de la policía pero están sin tomar ninguna acción no es mucha la gente que está protestando y están cortando ahí llegó la policía federal al lugar pero son espectadores ¿no? de lo que es por ahora sí y el caos ¿no? que es la terminal de Retiro y el tránsito también la cola de micros por ahí vos pensás que hay gente que está tratando de salir sentada en un micro esperando por un corte gente que está viajando hace 15 24 horas del sur del norte de la argentina ¿no? sí llama la atención que no hayan actuado para permitir el libre tránsito de quienes tienen que viajar en un transporte de larga distancia esto no es un corte de calle más que vos te podés desviar y decir bueno cortaron esta calle me desvío y voy por la paralela no sé acá si cortás no pueden salir los micros esta protesta si están acá me confirman fuentes oficiales que efectivamente está cortada la terminal por una protesta de los vecinos de la Villa 31 por la falta de luz están sufriendo son alrededor de 100 vecinos y bueno esto es algo muy reciente están analizando las autoridades de la ciudad que es lo que van a hacer pero la cámara está mostrando a ver si podemos mostrar la cámara hacia el otro lado porque hay una garita de la policía de la ciudad ¿viste esas nuevas garitas en altura que han dispuesto? no es la garita de peaje del micro que la estamos viendo ahí que es la de seguridad digamos privada de la terminal si no miren ahora hacia donde va la cámara muy bien ahí está mirá ahí arriba está la garita ahí está perfecto ahí se ve clarísimo mirá esa es la garita de la policía de la ciudad que se supone que está desde hace pocos días ahí para mejorar la seguridad allí en la zona si en esa zona si bueno hay luz pero bueno es una garita que obviamente no puede con todo esto que está pasando en la terminal insisto con esto se tiene que arreglar lo que está pasando en la terminal y lo que está pasando con los vecinos no tienen luz en la terminal tampoco ¿cómo puede ser que la terminal más grande de la argentina de ovnius sea tierra de nadie? bueno lo veníamos diciendo ¿no? en estos días los pasajeros son los que cuentan problema de seguridad problema de luz se bajan con las valijas y no tienen te las quieren robar la seguridad para no hay taxis no se paran los taxis pero yo insisto me llama la atención que se pueda realizar este corte o que la policía lo esté permitiendo teniendo en cuenta que se está prohibiendo la salida de micros y el ingreso de micros de larga distancia no tienen alternativa o sea no hay otra cortan esto y son muy pocas personas las que están haciendo el corte son muy pocas personas que están cortando e impidiendo la salida fíjate vos de los micros que es una larga cola si miran no hay buena luz como decía recién Nico no hay buena luz pero están cortando hay una cola muy larga de micros para salir es un piquete de víctimas que afecta a víctimas víctimas que no tienen luz en el barrio en la 31 y víctimas que son desde los pasajeros hasta los choferes están trabajando los choferes que tienen que manejar muchas horas y están ahora retrasando el viaje más el estrés de todo esto yo siempre pienso en las personas más mayores o los que viajan con chicos no pueden los micros parar en cualquier lado y que vos te bajes con un chiquitito o con dos o con tres si estás viajando en micro o con una persona mayor y tener que bajar la valija en cualquier lado porque por ahí tu familia te está esperando en retiro mirá la cola que hay y se ve perfecto gracias a ir esa es la cola para llegar nuestro equipo ahí en retiro mirá esa es la cola en retiro si hay como más de 20 micros y está la gente a ver estamos de vuelta con Gabriela la pasajera con la que hablamos antes nos escuchás Gabriela hola que tal si llegaste vos ya te bajaste antes si yo pude llegar porque el micro tomó una vía alternativa en el lugar donde nos estaban dejando no era muy seguro de hecho como había dicho anteriormente no había rampas para nosotros poder llevar las valijas una señora dio un golpe no le pasó nada pero bueno realmente yo agarré mis cosas y seguí derecho ahora bueno nada me están diciendo que están prendiendo fuego la verdad que yo desde acá no veo nada lo que sí escucho es que los micros no paran en su lugar habitual exactamente en tu caso Gabriela ¿dónde te bajaste? yo la verdad que no conozco mucho la terminal de micro pero no es un lugar habitual donde siempre nos dejan el micro venía donde está el supermercado venía por esa calle donde está el supermercado dio una vuelta pero que bajaron las valijas ahí en cualquier esquina y les bajaron las valijas ahí o sea se metió como si fuese una terminal pero no había luz claro realmente desconozco no conozco el lugar ¿vos de dónde venías Gabriela? yo venía de Mar del Plata ajá ¿y cómo saliste del lugar? ¿caminando con la valija? ¿o había taxis? o algún vehículo no y de caminando nos metimos directamente acá a Retiro a la terminal tuvimos que agarrar con todos los bolsos subir las escaleras porque los ascensores no suben no andan yo vengo con mi suegros que son dos personas mayores claro así que bueno fue casi una odisea por decirlo de alguna manera bueno gracias Gabriela no de nada es tierra de nadie no andan los ascensores es algo normal no 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 es como ir a un aeropuerto que no ande no hay luz la carga mecánica o el ascensor para llevar las valijas no hay luz la información que tenemos de parte de fuentes gubernamentales es que están en una especie de diálogo y negociación con los referentes que están cortando la terminal de ómnibus que también está no solo la policía metropolitana sino la policía federal involucrada en esto y que si el diálogo no termina bien la policía va a tener que sacar del lugar a las 100 personas que están cortando la terminal de ómnibus con esto son víctimas de la falta de luz y también terminan generando este caos y todo el sufrimiento a la gente que quiere salir y llegar de Buenos Aires en micro llama la atención que se pueda cortar algo tan importante como es el ingreso y egreso de micros de larga distancia que no se actúe más allá del diálogo que están manteniendo están cortando y eso no debiera ocurrir vamos a volver enseguida en vivo claro esto recién está empezando y está también Rodrigo Alegre porque tenemos imágenes Rodrigo enseguida de lo que pasó en Merlo si hay un video ahora un video completo de lo que mostramos recién como un delincuente le apuntaba a un nene de 3 años para robar un local enseguida las imágenes el video pausa que país ya venimos bueno ahí están las imágenes Rodrigo que vamos a compartir ahora de lo que pasaba en Merlo claro esto pasaba el sábado 11 de la mañana una despensa un almacén de barrio en la calle Salcedo y Ecuador en el barrio Nueva Esperanza en el partido de Merlo localidad Libertad un delincuente que le apunta un nene de 3 años este es el video que está siendo reproducido obviamente delante de funcionarios policiales este video lo tiene ya la justicia solamente un fragmento 40 minutos perdón 40 segundos es lo que dura ahí se ve al dueño junto a su familia y el nene de 3 años al que le apuntan recordemos 1000 pesos y un celular dura varios segundos digo 40 segundos pero se ve que ellos van y vienen dentro del local mirá la madre cómo agarra al hijo y levantan la mano todos como diciendo no vamos a hacer nada nos vamos a quedar quietos y el dueño local como que va adelante como hablar con los delincuentes mirá esa madre cómo agarra al hijo después de la situación que acaban de vivir y ahí se van esto fue el día sábado 11 de la mañana un repartidor de pollos que venía a dejar la mercadería en esta en este almacén cuando entran le roban 500 pesos y el delincuente lo que hace es ingresar al local apunta de pistola apunta a un nene de 3 años estaba el dueño del local Luis Yanal Borja en el lugar junto a su familia y el delincuente que le apunta para robarle en el local a un nene de 3 años ¿no? ¿y se llegó cuánto? 1000 pesos y un celular más los 500 pesos del repartidor de pollo que había llegado hasta el local ¿no? este es el video que en estos momentos tiene la fiscalía número 1 de Morón a cargo del doctor Gessy que está investigando el caso el delincuente a carga descubierta ¿no? si, si completamente esto estamos hablando de impunidad total y le apunta a un bebé de 3 años un bebé de 3 años hay otro nene ahí que está un poco más mayor digamos que está en el lugar dos personas la madre con este nene de 3 años y este delincuente que termina llevándose eso es cierto hay otro chico ahí de verde que está viviendo que es chiquito también ahí terminan saliendo los delincuentes y obviamente las personas que estaban adentro del local los delincuentes dicen los testigos que se suben a un Chevrolet Corsa de color blanco y que se terminan yendo del lugar ese Chevrolet que identifican algunos de los testigos de delincuentes que son del barrio de la localidad de La Matanza Rafael Castillo y que venían hasta este lugar a robar obviamente esto es parte de la investigación pero hay a cara descubierta y apuntándole a un nene de tres años para robar lo repetimos aunque parezca redundante mil pesos y un teléfono celular esto en la localidad de Merlo en la localidad de Libertad partido de Merlo ¿no? hay también como si parece como una sensación de acostumbramiento o de bueno nos está pasando esto además del pánico ¿no? no, sí fíjate dos nenes participando siendo rehenes en este caso de una situación muy violenta con un hombre armado que es capaz de apuntarle a un chiquito de tres años a la cabeza la madre el temor de la madre que lo vemos ahí abrazando a su hijo y el nene obviamente no entiende no levanta la mano es obvio es terrible pero bueno un almacén de barrio ¿no? ahí el dueño del local saliendo hacia la calle no había cámaras afuera es un barrio que no tiene cámaras de seguridad en el exterior calles de tierra todo lo que quedó registrado fue por esta cámara de seguridad obviamente nosotros tenemos un fragmento bastante pequeño que son 40 segundos pero es esta la información y es esto lo que está investigando la justicia a cara de juez vale todo gracias Rodri a ustedes chicos bien volvemos a retiro si volvemos a retiro en vivo exactamente ahí está ocurriendo este corte donde no pueden salir ni entrar los micros de larga distancia a la terminal de retiro hay una cola de más de 30 micros detenidos en una hora central obviamente está casi la plaza San Martín ¿no? mirá la imagen ¿no? la larga cola y hay se supone que hay dos cortes ¿no? uno es la salida otro es la entrada hay una negociación de la policía también es un lugar donde actúa la policía federal y está la metropolitana en la cuestión de jurisdicción pero lo que entendemos es que están negociando con la gente que está haciendo el corte y si no tratarán por las buenas o por las malas esperemos que no de liberar este corte en la terminal de retiro justo en épocas de carnaval de feriado largo y más allá de eso de gente que necesita llegar o irse de buenos aires por lo que sea por vacaciones por trabajo o por la razón que fuere ¿no? el corte es porque los vecinos de la Villa 31 del barrio 31 están diciendo que no tienen luz hace tiempo por eso también supongo que eligieron este horario ¿no? sí, exactamente estamos viendo a ver si alguien de seguridad o de transporte nos da información nos atiende a esta hora de la noche para tener más detalles de que van a hacer hace más de una hora dicen que están dialogando ¿no? con los vecinos pero bueno hace más de una hora que está el corte que están detenidos los micros en una terminal la única terminal de micros de larga distancia que tiene la ciudad de Buenos Aires y que además está en malas condiciones y que venimos contando este verano tiene situaciones que no pueden ocurrir tierra de nadie la ciudad debiera intervenir ¿no? para mejorar las condiciones mejoró tantas condiciones de la ciudad de Buenos Aires ¿no? hizo el túnel después hicieron otra terminal ¿no? que los propios dueños de los micros no quieren usar en el sur de la ciudad para descomprimir también el tránsito de lo que significa que todos los micros que llegan a la capital tengan que ir a esta zona que es casi el puerto pero si la empresa que tiene la concesión no está actuando correctamente ¿no? y la denuncia de que no está en condiciones son tan importantes la ciudad debiera intervenir o la justicia ¿no? sí la policía lo que está tratando de hacer además de levantar el corte es que los micros entran entran y salgan por algún camino alternativo no es lo que está pasando lo que estamos viendo es una larga cola sí, quedaron ahí están ahí se mueven de hace una hora ahí no se pueden mover es cierto también que es difícil negociar porque claro vos fijate que la gente lleva a la familia lleva a los bebés lleva a los chiquitos no puede entrar la policía ahí y desalojarlo violentamente porque está lleno de chicos vos mirá la imagen además de ver esta larga cola de micros mirá están los chicos ahí jugando van con el coche y también hay que ver hace cuánto que están reclamando no de otro modo los vecinos de que le pongan la luz porque esto afecta a la terminal propia también hace mucho tiempo que la terminal no tiene luz no tiene luz la principal terminal de ómnibus de la Argentina es una locura mirá ahí hay una línea de policías que está frente a los micros hay un grupo de policías que está frente a los micros pero no están actuando no están observando la situación observando el coche por ahora hay diálogo acá no hace falta en estos casos ni siquiera un fiscal que intervenga la policía puede actuar por motus propios pero no es lo que está ocurriendo porque la ciudad quiere negociar primero claro hay una también no sé si es un conflicto de jurisdicción pero la policía federal está a cargo de una de las partes de una de las zonas afectadas por este corte y la metropolitana de otra está la policía de la ciudad que ahora está unificada después de tanto tiempo que se pedía que la federal y la metropolitana se unificaran finalmente ocurrió pero más allá de la jurisdicción digamos es una violación obvia de lo que es el interrumpir el transporte público en este caso de larga distancia víctimas contra víctimas sí también la luz en su servicio público claro pero bueno también la protesta podrían hacerla en la empresa eléctrica en la terminal de micro donde la gente que está viajando no tiene nada que ver no es responsable de lo que les pasa a ellos exactamente lo que es extraño es lo que pasa en la terminal de ómnibus que no tenga las condiciones mínimas de seguridad para que lleguen y salgan los pasajeros mínimos pero porque es consecuencia de la causa de los cuadernos mirá no no hay es un largo conflicto desde que se supo que Néstor Otero el dueño de la concesión por varios años le pagaba coimas a Ricardo Jaime un hombre que se hizo multimillonario esto lo ha aceptado el propio Jaime en la justicia y era completamente evidente tal vez el funcionario más emblemático que ha demostrado y expuesto su enriquecimiento en la era K Néstor Otero era una cómplice del enriquecimiento de Jaime y quedó como una especie de limbo la concesión aunque después el mismo Otero ganó la concesión de la otra terminal de ómnibus que no funciona que es la que está en el sur de la provincia de Buenos Aires en Lugano bueno ahí está el sufrimiento para los pasajeros pagaron su pasaje tienen que salir en tiempo pero este bloqueo lo está impidiendo vamos a volver enseguida en vivo pero tenemos que hacer una pausa si vamos a un corte después de ver el corte venimos con estos temas enseguida que chiste malo no hay gente sufriendo si vamos a venir enseguida con detalles de D'Alessio de Marcelo D'Alessio va a haber novedades fuertes sobre el caso D'Alessio y la interna radical que arde arde como siempre a ver va a haber novedades en el caso D'Alessio en la causa que está llevando adelante Alejo Ramos Padilla un juez que está identificado con el kirchnerismo esto es público donde se investiga no ya una extorsión de D'Alessio de Marcelo D'Alessio en nombre de Stornelli cambió el juez y ahora cambió el delito del juez y dice que hay una especie de aparato de inteligencia que se valía de actitudes delictuales para generar dinero a través de extorsiones a imputados o procesados en otras causas el miércoles Elisa Carrió Mariana Zubik y Pablo Oliveto de la coalición cívica van a denunciar al juez del caso Alejo Ramos Padilla porque dicen tener pruebas que lo vinculan a una operación que sería liderada por el kirchnerismo para perjudicar a la causa los cuadernos K la causa en la que hay cada vez más pruebas de la corrupción kirchnerista y también para perjudicar a periodistas como Danilo Santoro Están las escuchas ¿no? Las escuchas desde la cárcel Están las escuchas desde la cárcel eso es otra causa aparte pero entiendo que va a haber más pruebas en esta jury de enjuiciamiento al juez del caso es grave se tiene que saber qué pasó en este caso y en el caso cuadernos el kirchnerismo está muy insistente la semana pasada Carrió había adelantado en Tenecentral esta intención de denunciar al juez ¿no? este Ramos Padilla hay pruebas parece el miércoles un jury de enjuiciamiento a Alejo Ramos Padilla que ya había estado en un juzgado en Bahía Blanca donde defendió o paralizó una causa que investigaba a Lázaro Báez esto es un hecho se fue ese juzgado y se fue el juzgado federal de Dolores ¿no? veremos en qué queda la denuncia de Carrió y qué es lo que incluye la denuncia de Carrió Carrió cuando denuncia es con pruebas una línea de la batalla por Córdoba ¿no? donde va a haber elecciones y bueno por el lado del peronismo está muy claro que el gobernador Schiaretti busca su reelección pero en Cambiemos hay mucho ruido porque van a una interna y hoy en las últimas horas Mario Negri denunció que lo quieren sacar de esta interna el gobierno de hecho Marcos Peña es algo que había dicho Mestre también que había dicho me llamaron Marcos Peña y no sé qué más del gobierno para que me baje mi candidatura lo dice Negri exactamente los dos denuncian los dos son radicales tanto Mario Negri como Mestre deberían competir en esta interna en el gobierno no les gusta esto de que haya una interna por estos ruidos que aparecen en un contexto a los radicales a los radicales las internas siempre siempre se sienten atraídos por las internas partidarias Luis Juez que va justamente con Mario Negri y Valdazzi quiere denunciar a Mestre y quiere que haya internas en Cambiemos la pelea por la provincia y por los votos que algunos dicen que generaron el triunfo de Mauricio Macri en el 2015 porque Córdoba sacó una diferencia de votos muy muy grande y el dato que le interesa a la media gobierno es que se vota antes en la provincia de Córdoba con lo cual al desdoblar es que Arete le termina haciendo un favor a Macri porque si hubiesen votado en octubre parece que hay un favor de ahí movilizado el aparato el peronismo y el domingo de la selección del presidente tal vez no lo haga desde el llano Joaquín Morales Solá entiendo que va a estar el propio Daniel Santoro uno de los mal involucrados en la causa de Alejo Ramos Padilla nos vamos yo los veo la noche más tarde si